O sea, cuando dos personas se quieren mucho, ¿sabes? Como que se acercan sus caras de una manera rara Y por algún motivo extraño que aún no entiendo Sonríen y se quieren más No entiendo ¿Cómo así? A ver, creo que es algo que... ¿Así? Entonces lo que tú me estás diciendo es que toda la granja de tu papá se encendió Han perdido todos sus cultivos y todo el dinero que tenían invertido ahí Y así es, perdimos todo No, no puede ser Pero qué bien que me he graduado para ser tu ángel guardián No te preocupes, vengo a ayudarte Para eso soy el mero joven ángel de todos Así que yo, claro que sí, para eso estoy Soy el ángel que se encarga de ayudar a las personas Muchas gracias Mira, te voy a dar aquí 32 semillas para que puedas hacer otra vez tus cultivos Y te voy a regalar tras de leches un poco de dinero para que puedas volver a hacer todas tus cositas Ahí está Vale, muchas gracias ángel guardián Dale, no te preocupes Y ve Cuídate, Dios te bendiga Igualmente Hasta luego Cualquier cosa solo tienes que hablarme ¿Está bien? Vale Hasta luego Ay, así me gusta Hago las cosas perfecto Ahora a ver quién más necesita ayuda Por aquí no Hijo mío Hijo mío ¿Papá? Lo hiciste muy bien Oh papá, muchas gracias ¿Estuviste viendo cómo ayudé a esa persona? Claro que sí Sí, me llena de orgullo Ay, muchas gracias papá Tú sabes que yo soy el mejor ángel de todos Y siempre estoy para ayudar Pues me alegro un montón Hijo mío Voy a ir a escuchar sus dramas Y sus cosas Y sus chismes Para que esté tranquila Así que tú sigue ocupándote del planeta Que yo confío plenamente en ti Que te vas a portar muy bien ¿Qué me estás contando? ¿Me vas a dejar tremenda responsabilidad De cuidar todo el planeta Tierra? Claro que sí Ya veo que estás listo Estás hecho todo un hombre Muchas gracias papá No te voy a decepcionar Voy a cumplir todo al pie de la letra Pero con una condición ¿Qué? De que me dejes privacidad Y no me estés observando Porque luego haré las cosas mal Porque me sentiré observado Ah, bueno Sí, he visto que te pasa a veces eso No te preocupes Yo confío plenamente en ti Que lo has hecho muy bien Y que voy a estar ahí con tu tía Que además donde voy a ir No puedo ver mucho Uy, está bien Muchísimas gracias papá Este planeta va a estar a salvo conmigo Nada va a pasar Todo el mundo que necesite ayude Yo le voy a ayudar Muy bien hijo mío Pues nos vemos luego Dale papá Muchas gracias por confiar en mí Adiós Te quiero mucho Yo también hijo mío Te quiero Que Dios te bendiga O sea, tú te bendigas Solo Adiós Ay, qué bien que mi papá Me acabo de dar la confianza Para poder ir al nerd Y no me va a observar Ay, ya tenía ganas de verla No puede ser Llevo tanto tiempo sin verla Que ni siquiera me acuerdo Cómo eran sus alas Ay, ya tengo que ir a verla ¿Dónde está mi enamorada? Ahí está Por fin Ya lo huelo A ver si mi papá No está observando nada por aquí Ni nada por allá Ahora sí Allá te voy Chica demonio Te extrañé mucho Te amo Ahí está Perfecto He llegado al nerd Ahora sí Tengo muchísimas ganas de verla Pero ¿Dónde puede estar ahora? A ver, la última vez estaba por aquí En el jardín del Edén Pero no está En el jardín del Edén En el infierno Claro que sí A ver, por aquí está Tampoco Y aquí Mucho menos Ay, tengo muchas ganas de verla Ahorita ¿Dónde está? A ver A lo mejor está en su casa Puede ser, puede ser Puede que esté por aquí La última vez me dijo Que siempre que viniera a buscarla La buscara por estos lados A ver ¿Dónde está? Chica demonio hermosa Que siempre Mírala ahí Ya está sola y aburrida Le prometí que vendría Pero no sé cómo se lo va a tomar Me he demorado un poco Eh, ¿hola? Aburrida ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste? ¡Puerto tiempo! Te eché mucho de menos Pensé que nunca me ibas a volver No, oye Ya volví Es que he tenido muchos problemas Tú sabes como mi papá Dios Es muy aburrido Siempre está observándome Y tú sabes que no me deja juntar contigo Sí El Dios de macho Es muy aburrido Exacto Siempre está mirando a dónde voy Que tengo que ayudar gente Pero ¿Quién me ayuda a mí? Pues Yo te podría ayudar ¿En serio? Pues siempre que vengo acá Me ayudas mucho a sentirme mejor En poder estar contigo Hablar Aunque no seamos compatibles Siento que eres la mejor opción Por la cual Venir aquí al infierno La verdad Muchas gracias Yo me siento muy feliz Cuando estás aquí Yo estoy toda aburrida y sola Sí, me imagino Cuidar todo esto sola Debe ser aburridísimo Nada más fuego Calor Bichos feos O bichos horribles Hasta cerdos por ahí Con espadas hay Sí Es horrible Cuando se ponen a pelear Tengo que separarlos No puede ser A ver Te propongo una cosa ¿Quieres darme Ya sabes Un pequeño tour por el infierno Como para pasar el rato? No, no Vale, vale Te enseño Igual esta vez Te tengo una sorpresa Tengo mucho tiempo Mi papá se fue a hablar Con mi tía Y la verdad es que mi tía Habla mucho, mucho Y entonces Se va a denorar Pues entonces Sí podemos estar más de rato ¿Tú conoces el cuarzo? Yo conozco el cuarzo El cuarzo Dale de aquí ¿Este material cuál es? Nunca lo he visto En el cielo No hay ni tampoco Un material muy bonito Es para hacer columnas ¿Columnas? Sí, mira esto A ver Me gustaría ver Me parece algo Uy, no sé hacerlo Oye, que material tan hermoso ¿Has visto? ¿Qué me estás contando? ¿Y todo esto lo tiene el infierno? ¿Sí? Ay, allá en el mundo de arriba No tenemos casi nada Solo árboles, vida Muchas personas Tenemos un todo lleno de habitantes Que solo piden ayuda, por cierto A todas horas se están quejando De que quieren unas semillas De que quieren comer De que quieren que los bendiga Y todo eso Y la verdad Sí, es un poco difícil Y más cuando el tuyo Soy el encargado de todo Que si alguien llora Tengo que ir Que si a alguien le duele un dedo Tengo que estar observándolo Que si alguien llega Pero por lo menos No tienes algo que hacer Yo No más, mira No Es verdad No tiene nada Pero al menos Kilómetros y kilómetros Y kilómetros Del lado de destrucción Y además, mira esto ¿Qué? Es un peligro ¿Dónde estás? ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Y qué de arriba que hay? Oye ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No se desanta! ¡Este es un peligro! Eso veo Que es un peligro Pero ¿Sabes qué es lo más importante De mi día? No importa lo feo que sea Y supongo que De tu día tampoco ¿Qué? El momento en el que Tengo tiempo Para venir a visitarte Muchas gracias Vengan conmigo aquí Ok No sé por qué Papá dice que Esto es un amor prohibido Si la verdad es que Encajamos un montón Necesitamos perfectamente No No estamos haciendo Nada malo Exacto No estamos haciendo Nada malo No sé si ¿Qué dirá tu papá De que nos juntemos Los dos? ¿Puedo agarrarte La manito? Claro que sí Puedes agarrarme la mano Perfecto No sé qué dirá tu papá De que siempre Estemos los dos juntos O que ¿O tú no lo has contado A tu papá? ¿No? ¿Por qué no le has contado? Porque luego Montaría un caos arriba Es verdad Yo tampoco le he contado Al mío Porque creo que Montaría un caos Acá abajo Entonces Esa queja No está Sí Es un amor prohibido Pero es un amor Que me gusta ¿Sabes? No sé si Bueno Ya que hace tiempo No nos vemos Tú sabes que La costumbre mía Es saludarte De la manera correcta No sé si me dejaría Ya sabes Es que me da vergüenza ¿Qué? A ver sígueme Vamos mejor a otro lado Me muero Me muero No que es broma Que soy inmortal Soy un ángel Me puedo morir Ya no se acuerda De alguna manera Digo Esto es como Como el agua A mí no me gusta agua Que no Que no me puedo morir A ver mira Yo quiero decirte algo Mientras vamos volando Por aquí en la lava Me parece la verdad Muy romántico El estar dando vueltas Por aquí Es muy bonito Y además a tu lado Muchísimo mejor A ver mira Hay una costumbre En la tierra Que me he dado cuenta Que los humanos Lo hacen Pero no entiendo Por qué ¿Sabes? O sea cuando Dos personas Se quieren mucho ¿Sabes? Como que Se acercan sus caras De una manera rara Y por algún motivo Extraño Que aún no entiendo Sonríen Y se quieren más No entiendo ¿Cómo así? A ver creo que es algo Como así O se miran fijamente Y unen esta parte De aquí así Así ¿Sentiste algo? ¡No! ¿Qué? ¿Estás bien? Sí Ok Pues yo no sé Por qué lo hacen Si yo no siento nada Cuando hago eso Quería experimentar contigo Pero no sentí La gran cosa No No la verdad no A ver si lo vuelvo a intentar No Que no Pero ¿Hay algún problema? ¿Qué tiene de malo eso? Que tenía vergüenza ¿Vergüenza de qué? No sé ¿Pero tú sabes Qué significa eso? ¡Está muy cerca! A ver Los humanos Le llaman beso ¿Un beso? Sí Los humanos los llaman beso Y creo que solo lo hacen Cuando se quieren mucho Oye Me caí ¿Qué estás intentando hacer? ¿Qué estás haciendo? Pues es lo mismo Pues es tan divertido esto ¿Eh? Ah Muy bonito Está muy bien Además Que eres La demonio más hermosa Que he visto Muchas gracias Y según lo que He escuchado Hermoso es bueno Creo Pero ni nada Tan hermoso como tú Ah Sí Pues muchas gracias Quería decirte también Que Dime ¿No tienes problemas De que te regrese? Bueno es verdad Ahorita nos hemos visto Pero Creo que ya me tengo que ir pronto Mi papá viene En nada Y si no me ve en la tierra Recuerda que acá abajo Se pasa el tiempo muy rápido ¿Qué traje? ¿Qué regresará? Claro que regresaré Y te lo juro Que vendré por ti Y encontraré la manera De sacarte de aquí Sé que tienes una maldición Pero de acá te voy a sacar Y otra cosa Después de llegar a mi portal Me perdí Ah Por acá era Dale Perfecto Oye chicos Esta chica está genial Me encanta mucho como es Y si a ustedes les gusta Cata Demonio Deje todo el mundo Un like Para más historias de amor De un demonio Y un chico ángel La verdad es que Este amor prohibido Es el mejor amor Que he tenido en el mundo Y estoy tan enamorado A ver A ver Pues ya Encontré mi portal Te quiero mucho Y nos vemos En una próxima ocasión Adiós Cuídate mucho Te dejaron una florisita Ella Ah Muchas gracias Y te quiero Hasta luego Pórtala bien Para que te acuerdes de mí Ay Increíble Ay Fue un gran día contigo Adiós Adiós Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerda Dejar un like Si quieren más historias De ángel y demonio En Minecraft Y si quieren más videos De cuanchísico También no olviden Activar la campanita Para no perderse ningún video Y ahora sí Me voy a cuidar la tierra Porque No se va a cuidar sola Así que allá voy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!